Ni hablar, si hablo de otros temas, ¿no? Como la destrucción que hicieron del sistema jubilatorio que tanto hemos hablado en estos días, ¿no? Una jubilación mínima que hace 20 años, un cuarto de siglo rondaba los 150 dólares, que cuando uno lo ajusta por la inflación americana, estamos hablando de una de una, hoy una jubilación mínima que debería rondar los 260 dólares el último gobierno la dejó en cerca de 80, prácticamente un tercio o sea, pulverizaron dos tercios del ingreso de los jubilados pero parece que se olvidaron, parece que no les importa y parece que ellos no fueron responsables Hay que terminar con la retórica de los hipócritas que cuando gobiernan ellos se encuentran mil y una excusas para no cumplir con lo que prometen llámense pandemia, que es una de las grandes excusas y trágicas excusas que han utilizado la guerra en Ucrania, el imperialismo económico y que cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no solo generaron sino que además no pudieron o no quisieron resolver al menos en los últimos 16 años de las últimas dos décadas ¿Qué hicieron los memoriosos selectivos cuando encerraron a los argentinos prácticamente dos años? ¿Cuando encerraron las escuelas? ¿O cuando condenaron al país a la pobreza? Bueno, absolutamente nada El rumbo de este gobierno es claro En los primeros nueve meses de gestión hubo récord de créditos hipotecarios a las familias que buscan comprar su primera casa récord de créditos para la inversión destinada mayoritariamente a pymes Se hizo la reforma legislativa más grande de la historia y se le devolvió a los argentinos la expectativa de tener un futuro mejor y además porque todos los días se trabaja para salir de la miseria en la que nos han dejado y en la que no solo nos han dejado sino que hicieron todo lo posible por seguir siendo gestores de esa miseria cosa que no lograron desde las elecciones o desde el 10 de diciembre cuando les hubiese tocado seguir mal gobernando la Argentina y además porque repito lo primero que uno tiene que hacer para luchar contra la pobreza es terminar con la inflación porque además la inflación al que más le pega es al que menos tiene al que más le pega es al más vulnerable al que más le pega es al más pobre al que más le pega es al que más le cuesta llegar a fin de mes o poner un plato de comida arriba de la mesa Este es el mandato con el que los argentinos votaron al presidente Milley y este es un mandato inclaudicable es triste que cada vez que recibimos los datos de pobreza en este caso serán los que respondan al primer semestre de este año uno tenga que nuevamente recordar todo el daño que le han hecho a la Argentina y lo que nos han dejado contarles que el Estado Nacional no va a seguir pagando los viáticos ni los pasajes a parlamentarios del Mercosur porque es una función que simplemente no le corresponde no son funcionarios de la Administración Pública Nacional ni son parlamentarios nacionales designados como ocurre con otros países como Brasil, Paraguay o Uruguay lo que corresponde es que efectivamente el Parlasur asigne recursos en el rubro remuneraciones y en el rubro pasajes y viáticos para los parlamentarios designados este presupuesto de ingresos aportes por PBI, aportes nacionales y egresos lo tiene que aprobar el Parlasur de esta manera parlamentarios como puede ser alguna ex vicepresidenta del Inadi o alguna ex secretaria de Cultura o alguna ex asesora del presidente Alberto Fernández ya no van a percibir los beneficios con el dinero de los argentinos bueno, hasta aquí lo mío los escucho ¿Qué tal? Buenos días